El pueblo boliviano me parece, dicen acatar el fallo del tribunal constitucional, pero en realidad no lo hacen. Bueno, si en su término no es indefinido, pero sigue paro. 30 días, seguramente será otros 40 el que sigue, así sucesivamente. Y bueno, siguen atentando contra la vida de las personas, varios muertos, entiendo yo, porque no han podido asistir a sus cirugías. Gente que estaba ya en agenda para su radioterapia, quimioterapia, gente que estaba enferma con cáncer, no ha podido ser atendida, no en los diferentes centros hospitalarios o en los diferentes cajas o hospitales de nuestro país. Una lamentable actitud de parte del colegio médico. Y entiendo también que los médicos de base están asistiendo a sus fuentes de trabajo. Felicitamos a nuestros hermanos médicos por ser parte de la solución al problema de salud y atender a nuestros hermanos bolivianos. ¿Tiene una propuesta para mejorar la carga laboral? ¿En qué va eso para los médicos? Nosotros hoy tenemos previsto tratar esta ley en la comisión. Consiste en la ley de excepción de incompatibilidad de médicos y profesionales en salud. Que los médicos especialistas puedan tener al margen de su tiempo completo, de su trabajo, pueden trabajar otros tantos. Que la ley permite que trabajen, pero especialistas, bajo los términos que estamos trabajando en la propia ley. A falta de profesionales especialistas o finalmente por requerimiento o la necesidad, cuando hay saturación de muchos pacientes, pueden ser encaradas por estas personas. Y la ley no sancione a los profesionales porque según las normas vigentes nadie puede trabajar más de tiempo completo. Pero sí, en este caso, esta ley permitiría al médico especialista hacerlo. De la misma manera hacemos con los...